Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Doki Doki Y hacía tiempo que no les traía este hermoso y parado horripilante videojuego Y bueno, estoy... creo que justo nos lo dejamos Bueno, tengo que contarles una anécdota y es que, por alguna razón, cuando entré en el juego Me aparecía... permítanme De que me aparecía todo esto totalmente vacío y eso que yo sí había guardado el juego Y pero por alguna razón todo se me recetió Steam se estaba actualizando, pero por alguna razón el juego se me había borrado todo lo que tenía progresado Pero bueno, lo pude recuperar nuevamente, así que, bueno, estamos nuevamente aquí Y bueno, dice Sayori, bueno, digo yo, y de hecho también aproveché para cambiarme el nombre Bueno, supongo que ya es demasiado tarde De todos modos vamos, sigo Sayori fuera del aula Sayori juega con su flequillo para tratar de ocultar el chipote pero sin mucho éxito En un momento regresamos al salón del club Ah, han vuelto Justo a tiempo, estábamos a punto de comenzar a compartir nuestros poemas Sayori, tú prendes tu gente Ella está bien, no te preocupes Estaba jugando con los cayeros y me golpeé mi gente en el estante Bueno, de todos modos, la pasa de ella ¿Pudiste encontrar todo lo que necesitábamos? Ah, lo tengo todo ¿Eh? Sayori viene frenéticamente hacia alrededor ¿Me olvidé de todas las cosas? Realmente Sayori, lo tengo todo aquí Encontré el papel de póster también Parece que terminaste haciendo todo el trabajo, Anto Eh, bueno, Sayori... No invento una excusa para Sayori Pero hice una aventura Sí, eso, eso Está bien, está bien En cualquier caso, buen trabajo Empezaron a trabajar en los carteles esta noche Yo también Bien, todo el mundo ¿Están listos para compartir sus poemas? Supongo que debería ganar el mío Después de asegurarme de que la caja de lápices de colores está bien cerrada Regreso a mi asiento Ahm, ahm, el poema pues va a ser a Sayori, ¿no? Anto, realmente amo tus poemas, no puedo creer que me hayas escondido esto Ehm, no estoy escondiendo nada, pero, tus poemas son tan buenos El de Jerry y este también, no puedes decirme que no has hecho esto antes Mmm, quiero decir, eres realmente la única que se siente de esa forma ¿Eh? De ninguna manera, ni siquiera Natsuki Bueno, supongo que Natsuki es la menos propensa a admitir que cuando le gusta algo Pero no creo que sea eso ¿Qué quieres decir? Bueno, creo que seré honesta al respecto Es mucho más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en ti ¿Eh? Déjate pensar cosas raras, idiota Solo quiere decir que eres una persona realmente expresiva, supongo ¿Cómo se supone que vaya a escribir poemas sobre mi propia estúpida vida? Pero de alguna manera haces de todo en tu vida una aventura Incluso las pequeñas cosas Me gusta cocinar No hablemos de eso Entonces sí, creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimientos a través de ti de lo que puedo ver a través de mí mismo Tenemos este tipo de conexión extraña ¿Es tu culpa para meterte en mis asuntos todo el tiempo? Ah, no sé si lo entiendo Nunca entiendo cuando intento explicarte las cosas, ¿verdad Sayori? Palme la cabeza de Sayori Hey, no soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Tal vez Sayori comienza a jugotear con su lápiz entre sus manos Hey, Ando ¿Me darías tu poema? Como que quiero conservarlo ¿Por qué? Porque, bueno Es la primera vez que escribes algo para mí Sayori, lo estás malentendiendo No escribí esto para ti ¿Ya me estás escuchando? Bueno, lo que sea Te lo daré cuando vayamos a casa ¡Ah, en verdad! Y pum, lo rompe ¡Ah, rompí mi lápiz! Sayori se inclina rápidamente para recoger la pieza que dejó caer Pero al no prestar atención a su entorno, ella choca contra mí ¡Le, le, 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 le siento! Está bien, está bien Lo recogeré por ti Me inclino y tomo el lápiz roto Sayori se agarra del escritorio sueldo para apoyarse con las rodillas temblando Se sucede un poco torpe Esta mujer está... está extasiada Bueno, vamos a sentarnos, Sayori Sí Agarro el brazo de Sayori y le ayudo a sentarse en el escritorio De todos modos, todavía no he leído tu poema ¡Oh! Lo siento, me olvidé de eso Pero no es tan bueno como el tuyo Por Dios, no te preocupes Estoy seguro de que me gustará Comenzamos a leer Dice botellas, así se llama el problema Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro Es un lugar secreto donde mis sueños guardo Pequeñas bolas de luz solar Todas como gatitos frotaré Con mi índice y pulgar una sacaré Es caliente y ardiente Pero no hay tiempo que perder a la botella y la regresaré Pongo la botella en el estante con las demás Pensamientos felices, una, dos, veces repetidas, todas en fila Muchos amigos, mi colegio no trae Cada botella o una estrella para hacer pases A veces mis amigos de cierta manera se sienten Una botella saco y el día salve Noche tras noche, más sueños Amigos tras amigos, más botellas Profundo y profundo ver mis dedos Descubriendo los secretos que se esconden en los rincones directos Escavando y cavando, raspando y raspando Soplo el polvo de mis tapas de botella No parece que el tiempo haya transcurrido Mi estantería vacía podría ser un poco más Mis amigos a través de mi puerta han mirado Abro y entran Dentro vienen con mucha prisa ¿Tanto quieren mis botellas? Las saco del estante, una tras otra Dándoles a cada uno de mis amigos Cada una de mis botellas Pero cada una que les dejo ir contra el suelo se romperán Pensamientos felices por uno, dos, veces Por todo el suelo Por todo el suelo hasta Se suponía que fueran mis amigos Mis amigos que no sonríen Todos nos gritan, suplican algo Pero solo escucho eco, 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 eco En mi cabeza adentro ¡Oh mi! ¿Sairo, ¿y realmente escribiste esto? Por supuesto que sí ¿No te dije ya que escribí el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero ¿Quieres decir, no esperaba algo como esto viniendo de ti? Mónica me enseñó mucho Y he estado realmente en contacto con mis pensamientos recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Es espeluznante? Bueno, no exactamente Es porque estoy tan acostumbrado que seas alegre Bueno, no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien, así que deberías estar orgullosa de ello Oh, gracias Siento que... Siento que deberías expresarme de esta manera Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor Escribir es como magia ¿Te has apasionado mucho con esto, eh? Espero que sigas así Sí Sí Escribir es lo mejor Voy a escribir y seguir escribiendo hasta que muera No voy a decir nada No voy a decir nada No te alborotes Sayori siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo antes de dejarlo una semana después Me pregunto si esta es una de esas veces Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista A ver, creo que así se va a hacer Yuri por, no sé Vemos que está escrito hoy Hmm, bien hecho, Lanto Tus habilidades ya están mejorando, vaya, al fin ¿De verdad? Gracias, Yuri Viviendo de ti eso significa mucho ¿Eh? No, no es nada Estoy feliz de ayudar a inspirar a otros escritores Sé que eres nuevo en esto así que no te preocupes tanto si parece que no puedes hacer que tu problema se sienta perfecto No necesitas tener miedo de ser un poco más atrevido Las metáforas pueden recorrer un largo camino No sientas que necesitas hacer trabajar tu cerebro como si giraras un montón de engranajes Intenta dejar que tu mente deambule por tus sentimientos Y escribe las cosas que ves y oyes Esa es una manera de permitir verdaderamente que tu lector vea en tu mente Es un ejercicio muy íntimo Ya veo Esa es una técnica ciertamente interesante Gracias por compartirla Tengo, bueno, un ejemplo de eso si quieres leerlo Por supuesto ¿Este es el poema que escribiste hoy? Yuri asiente y tímida menta me da su poema No sé si me gusta, sé si me gusta, pero no, que no me gusta tener que leerlo Madre mía No me gusta leer las cartas de Yuri porque no seré incursiva El mapache Sucedió en la oscuridad de la noche mientras yo cortaba pan para un bocadillo Mi atención fue atrapada por el paso de un machepache fuera de mi ventana Eso fue creo la primera vez que noté mis extrañas tendencias como un humano no ordinario Le di al mapache un pedazo de pan Mi subconsciente, consciente de la consecuencia Valga la redundancia eh Bien consciente de que un mapache que se alimenta siempre regresará por más La tentadora belleza de mi cuchillo de corte fue el síntoma El pan, mi curiosidad hambrienta, el mapache, un impulso La luna incrementa su fase y refleja mucha más luz en mi cuchillo de corte La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo mapache Corte el pan, fresco y suave, el mapache se emociona O tal vez solo estoy proyectando mis emociones en el recién satisfecho animal El mapache ha empezado a seguirme Se podría decir que nos hemos acostumbrado bastante el uno al otro El mapache se vuelve cada vez más hambriendo así que mi pan es útil siempre Cada vez que blando mi cuchillo de corte, el mapache me muestra esa emoción Una descarga de sangre, acondicionamiento, eh, acondicionamiento ¿Qué dice ahí? Acondicionamiento paloviano, pal... 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 No, en serio no sé leer Acondicionamiento paloviano clásico, corto el pan y me alimento de nuevo Hmm... estaba un poco más atrevida con esto que ayer Puedo ver eso, es mucho más metafórico No sé si es mi culpa, pero no puedo comenzar a imaginar de qué se trata el poema Eso es correcto, estaba un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido Usar el poema como lienzo para expresar imágenes vividas y transmitir emociones a través de ellas Sí, sí, lo tomo al pie de la letra, entonces ni siquiera puedo entender lo que se supone que significa Bueno, creo que es algo con lo que diferentes personas pueden identificarse a su manera Quería expresar la forma en que se siente complacerme en mis pasatiempos más inusuales Es este tipo de cosas que generalmente me va a forzar a guardar para mí Entonces a veces disfruto escribir sobre ellos Yo sé que es lo que te gusta a ti Te gusta hacerte lo que le haces a los panes de tu poema, eh ¿Por qué los guardas para ti? Porque son embarazosos Y la gente se burlaría de mí Yo no diría que se burlaría, yo diría que se espantaría ¿No tienes algo así yando? Bueno, sí, creo que sí Siento que todos tienen algo así Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y a nuestras individualidades Como dije esas palabras sin trabarme, me voy a dar un premio Incluso así es difícil a veces y algunas cosas nos hacen sentir incómodos Después de todo, si no hubiera aprendido a abrazar a mi propia belleza Probablemente me odiaría a mí misma Podría estar exagerando un poco ahora Pero me alegro de que seas un buen oyente A Atsuki Bueno, en realidad no es peor que tu último poema Creo que ahí se equivocaron Creo que quiso decir, no está tan mal como tu último poema Pero tampoco puedo decir que sea el mejor Ahora sí, mucho mejor, ¿no, hombre? Uf Uf, ¿qué? Bueno, cualquier cosa que no sea un tren de guerra lo tomaré como una victoria Y me da la sensación de que probablemente eres la más crítica Eh, eh, ¿qué te...? Espera, tal vez eso fue un cumplido Ah, me alegra ver de que alguien conoce o reconoce mi experiencia Bueno, entonces sigue practicando y tal vez sea tan bueno como yo algún día Eso es... Algo me dice que Atsuki perdió completamente el punto Ahora, ¿qué lo pienso? Ese tipo de letras me recuerda el poema de Sayori de ayer Eh, ¿piensas eso? Sí, bueno, supongo que si ha sido su amigo durante un tiempo es probable que estés en la misma onda Bueno, nunca me pareciste realmente como su tipo Sayori tiene un tipo de repente... Bueno, no sé, pero sinceramente ¿Cómo puede alguien tan tierno pasar tanto tiempo con alguien como tú? Es como si estuvieran arrastrando... Es como si estuviera arrastrando un personaje ¡Hombre, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Uh, eso fue un poco innecesario Pero piénsalo de esta manera Si no fuera por mí, ella probablemente volaría como un globo Podrías decir... Podrías decir que nos cuidamos el uno al otro a nuestra manera Sea lo que sea, no lo entiendo ¡Oh, sí! Creo que se supone que debo mostrarte mi poema ¡Toma! Ah, miren, a esta también me gusta A Amy le gustan, o a mí le gustan las arañas ¿Sabes lo que dice Amy? ¿A Amy le gustan las arañas? ¡Asperas o retorcidas! ¡Peludas y feas arañas! ¡Por eso no soy su amiga! Amy tiene una bonita voz La he escuchado cantar mi canción favorita Cada vez que cantaba el coro al ritmo de las palabras mi corazón latía Pero me gustan las arañas, por eso no soy su amiga Un día me lastimé la pierna Amy me ayudó a ir a la enfermería Intenté que no me tocara Le gustan las arañas Sus manos asco dan Por eso no soy su amiga Amy tiene muchas amigas Siempre la veo hablando con alguien Probablemente sobre arañas ¿Y si a sus amigos también le gustan las arañas? Por eso no soy su amiga No importa si tiene otros pasatiempos No importa si lo tiene en privado No importa si no hace daño Es asqueroso, ella es asquerosa El mundo es mejor sin amantes de las arañas Y se lo contaré a todos Básicamente como el poema de Sayori pero más simplificado Los dos hablan exactamente de lo mismo De pasatiempos ocultos Que la gente Que la gente Se guarda para sí mismos Porque las personas Porque las otras personas Van a pensar que se burlarían de ellos Eso es en el poema de Yuri Mientras que en el Sayori Habla de la perspectiva de una persona Que conoce a otra Que tiene pues gustos raritos Bueno raritos porque pues son arañas Y bueno pues los dos hablan de lo mismo De que no... De que más da lo que le gusta a la gente Con que no le haga daño a nadie Ni a ellos mismos En el caso de Amy pues a ella le gustan las arañas Pero... Y la persona que está escribiendo Que está hablando del por qué no le gusta... No le gusta... No quiere ser su amiga Solamente porque le gustan las arañas Solamente por eso Lógicamente está bajo la perspectiva De una persona juzgona No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer El de ayer fue demasiado corto Estaba calentando Espero que no hayas pensado Que era lo mejor que podía ser No, por supuesto que no De todos modos El mensaje es bastante sencillo de este poema Dudo que deba explicarlo A veces puedes explicar problemas complicados Con analogías mucho más simples Y ayuda a las personas a darse cuenta De lo estúpidas que son De hecho esto me recuerda mucho Al tema de la infantilización Está bien que hay programas así como que Ya muy... Ya muy adultos, adolescentes Que te explican problemas Pues sin problemas así como Problemas en la sociedad O cosas así O... O de que vive el mundo entero Mientras que las películas infantiles Casi siempre terminan siendo más... Incluso más inteligentes En ese ámbito Que las que son para adultos Y bueno... Vamos a continuar Cualquiera estaría de acuerdo En que el tema de este poema Es sobre un idiota ignorante ¿Conoces a gente así? Por supuesto Se trata de cómo todos piensan que mi... Eso no importa Puede ser sobre cualquier cosa Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño O un placer culpable Algo que tienes miedo Que si las personas lo descubren Se volvieran de ti O pensarían menos de ti Pero eso solo... Eso solo hace que la gente sea estúpida A quien le importa lo que le gusta a alguien Siempre y cuando no lastime a nadie Y los haga felices Y creo que las personas realmente necesitan Aprender a respetar a los demás Por gustarles las cosas raras ¿Un mes gracioso? Yuri escribió algo similar hoy ¿Eh? ¿Dijiste Yuri? Sí Ella dijo que su poema era sobre un pasatiempo inusual de ella Realmente no lo entendí Pero ella dijo algo similar a ti Que las personas se sientan mutuamente inseguras sobre esas cosas ¿De verdad? Bueno... Quiero decir que Yuri es bastante rara Así que no dudaría que ella... No dudaría... No dudaría que ella tiene algunos pasatiempos raros No es que haya nada malo en eso No es como si la juzgara a ella ni nada Natsuki tiene problemas para encontrar las palabras Supongo que debería tratar de no ser tan mala con ella Si ella se siente insegura sobre sus comportamientos raros y esas cosas Quiero decir siempre a una de las personas que me hacen sentir insegura Y Yuri me hizo sentir insegura ayer Pero por la forma en la que lo pones parece que aprendí su lección Bueno, yo diría que sí Incluso si ese estilo de futuro es realmente diferente Estoy seguro de que apreciará el mensaje de tu poema Pero es lo mejor que hago después de todo No me gusta escribir a menos que haya un buen mensaje para hacerlo Cómo transmitir emociones es importante Pero quiero hacer que la gente piense, no sólo sienta Recuerda eso Voy a escribir uno bueno mañana también Así que esperalo Y por último Mónica Y ahora de nuevo ¿Cómo va la escritura? Pues va muy bien Tomaré esto Mientras yo no esté yendo mal Estoy feliz de que estés aplicado Tal vez pronto hagas una obra maestra Jajan No con teléfono esto nunca se sabe ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? Claro Te doy mi poema Está bien Eres bastante bueno Me hace pensar en Sayori como en el otro que escribiste Ustedes dos son como el dúo dinámico Bueno, disculpa por la pausa Pero... Fui a ruñirme a algo Ya que... No ha comido Y ahora se me pasó la hora de la comida Son las 5.41 Y como ya saben, suscurecen más temprano Pero lo que pasa es que mis papás decidieron hacer cabrito La última hora Si no están de México No sé si en otros países también hagan cabrito Pero lo hicimos Nos estamos haciendo la mexicana Bueno, mis papás Yo no... Pues yo no puedo porque lo están haciendo en disco Así que no les puedo ayudar mucho Y bueno, me traje algo para comer Así que si me escuchan así es porque estoy comiendo Me dice Eso es algo exagerado Probablemente Pero paso mucho tiempo con ella Incluso en este club, ¿verdad? ¿Puedo tomarle una vez de culpo por ser un poco tímido? No, yo no soy tímido Solo que... Ja, solo estoy bromeando Sé que tomo un poco de tiempo para ser amigos de todas Pero Yuri y Masuki son personas súper interesantes Así que No temas de darle tu tiempo ¿Puedes hablar conmigo de vez en cuando también? No sé como... Incensable ni nada, ¿verdad? No Todavía me estoy acostumbrando a estar aquí Eso es todo Bueno, ya me terminé las galletas que me estaba comiendo Y bueno, Mónica dice... Sí Básicamente ¿Cuál es el género de Mangle? Infante y Foxy Sí Jeje Lo siento, si te estaba presionando algo o algo así Realmente no quise decir eso No, no te preocupes Entiendo lo que dices Bueno, está bien Pero de todas formas ¿Quieres leer mi poema ahora? Me gusta como resultó así que espero que también te guste Muy bien, echemosle un vistazo Guárdame 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 Y esta cosa tan random Como tocar una pizarra en un tocadisco Como tocaron vinieron una... Como tocaron vinieron una pizza Un sin fin Poema sin sentido Cárgame Cárgame Mmm... Es incluso más chato que tu último poema, eh Jajaja Supongo que es una buena forma de... La forma en que escribo No siento si no te gusta Nunca dije esto Es un tipo de cosa que nunca había visto antes, supongo Me gusta jugar con el misto del espacio en el papel Elegir dónde y cómo espaciar las palabras Puede cambiar totalmente el estado del ánimo del poema Es casi como magia La forma en que escribí la línea realmente corta Se hace que... Parece que están tratando de hablar por... Sobre el ruido Ya veo Aún me cuesta decir de qué se trata Ajá A veces preguntar de qué se trata un poema No es la pregunta correcta Un poema puede ser tan abstracto como la expresión física de un sentimiento O una conversación con el lector Así que poniéndolo de esta forma No todos los poemas son sobre algo De todas formas Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica A veces te encontrarás frente a una decisión difícil Cuando eso ocurra No te olvides de guardar tu juego Nunca se sabe cuando puedes cambiar de opinión Ah, guarden el juego chicos Ahí Mónica se los está diciendo O cuando algo inesperado puede suceder Espera ¿Es este consejo sobre la escritura? ¿De qué estoy hablando? Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Bueno, todo el mundo Todos hemos terminado de leernos poemas de los demás, ¿verdad? Tengo algo extra planificado hoy Así que si todos pudieran venir a sentarse al frente de la sala ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así Realmente tenemos que hacer algo para el festival No es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días Terminaremos apreguntándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros Esa es una preocupación mía también Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto No se preocupen... no se preocupen tanto Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones O sea, yo había estado trabajando en carteles Y he diseñado algunos proyectos que podemos distribuir durante el evento Está bien, eso sería y todo Pero eso no nos dice lo... Eso no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento Ah, lo siento, creí que ya lo habías escuchado Vamos a recitar ¿Recitar? R... Mónica Sí, vamos a recitar la poes... una poesía Cada uno de nosotros eligiera un poema para recitar durante el evento Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite poemas también Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo Ejeje, Sayori que ha estado pintando un póster nos lo muestra para que lo veamos ¿Estás romeando, Mónica? No, ¿no empezaste a poner esos carteles así? Eh, bueno, lo hice ¿De verdad crees que es una mala idea? Bueno, no... No es una mala idea Pero no me inscribí para esto, ¿sabes? No hay forma en que vaya a actuar frente a un grupo de personas así Estoy de acuerdo con Atsuki Nunca podría, en mi vida, hacer algo así Imaginando, Yuri sacude la cabeza con miedo Chicas No Sayori Entiendo lo que dicen Recuerda que Atsuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta hace apenas un par de días Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente Creo que pasé por alto eso Entonces lo siento Pero, todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables del destino de este club Si comenzamos el evento y cada uno resulta un buen desempeño Realiza un buen desempeño Entonces inspirará a otros a hacer lo mismo Cuantas más personas reciten, mejor podremos mostrarles a todos de qué se trata la literatura Sí Se trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse Así es Esas son las razones por las que todos estamos en este club hoy ¿No quieren compartir eso con los demás? Para inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que las trajeron aquí en primer lugar Sé que lo hacen Sé que todos lo hacemos Y si todo lo que necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos a recitar un poema Entonces sé que pueden hacerlo Natsuki y Yori permanecen en silencio Sayori parece preocupada Supongo que eso no me deja otra opción Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado peligro Creo que Sayori y Monika han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlas Bueno, tal vez, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos Ah... Bien, bien Supongo que tendré que soportarlo Muy bien Ah... Gracias Natsuki ¿Y tú Yori? Yori mira con abatimiento las caras expectantes de todos Supongo que realmente no tengo otra opción Bueno, si no puedes recitar tu poema frente al club como esperas que hacerlo frente a extraños Oh no No te preocupes Comenzaré para ayudar a todos a que se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? ¡Claro! Ahora veamos Mónica bajea su cuaderno buscando el poema específico que tiene en la mente Luego se para detrás del podio El título de este poema es La forma en que vuelan Ejem Mónica comienza a recitar su poema Su voz clara y segura y llena la habitación Más que eso, su inflexión es Pris-tina Pris-tina, digo Ella sabe exactamente cómo explicar la emoción detrás de cada línea que recita Haciendo que las palabras cobran vida Esto es algo que ella hizo antes o simplemente es natural Miro a mi alrededor Todos tienen sus ojos puestos en ella Sayori se fue sorprendida Yori tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo Finalmente Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Mónica toma aliento y sonríe Eso, eso fue tan bueno Mónica Ah, muchas gracias Solo esperaba dar un buen ejemplo ¿Estás lista para seguir Sayori? Yo, yo iré después Ah, Yori se encendió de repente Yori agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta Básicamente le quitó el puestos a Yori y se inspiró Manteniendo la cabeza agachada camina rápidamente hacia el podio Este poema se llama Yori mira ansiosamente a cada uno de nosotros ¿Puedes hacerlo Yori? Se llama remanente de un ojo carmesí La voz de Yori tiembla cuando comienza a leer el poema Hasta apenas un momento prácticamente se anheló a hacer esto ¿Por qué está de repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Yori pasa las primeras líneas su voz cambia Es casi como lo que sucede cuando Yori se absorbe en sus libros Las palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer feroz y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltos en su escritura que ella enuncia con un tiempo perfecto Este debe ser un raro vistazo al fuego hidratorio que Yori esconde dentro de su cabeza De repente ella ha terminado Todos están aturdidos Yori vuelve a la realidad y mira a su alrededor como si ella misma se desconcertara Yo... depende de mí salvar la situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Y todas se unen a mí después Y le damos a Yori el reconocimiento que se merece No es que no quisiéramos aplaudirle Pero nos atrapó tan desprevenidos que debimos haberlo olvidado Mientras aplaudimos Yori sostiene el poema contra su pecho Y se apresura a regresar a su asiento Yori eso fue realmente bueno, gracias por compartirlo Parece que Yori está fuera del combate Vale, supongo que soy la siguiente Sayori se le avalta de las 10 y camina alegremente hacia el podio Este se llama Mi Prado Lo siento, me abrí tontamente Sayori Es mucho más difícil de lo que pensabas ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Trata de no pensar en ello como si estuvieras recitando a otras personas Imagínate que te lo estás recitando como frente a un espejo o en tu propia cabeza Es tu poema, así saldrá de la mejor forma Ya veo, ya veo Está bien, entonces... Comienza De alguna manera parece que su voz suave fue hecha como una pareja perfecta a su poema El poema no es tan alegre como Sayori Es sereno y agridulce Si tuviera que leer esto en papel, probablemente no lo analizaría demasiado Pero escuchar la voz de Sayori casi le da un significado completamente nuevo Quizá esto es lo que Sayori quiso decir cuando dijo que le gustan los mis poemas Es como si llegaran más profundamente a alguien como a alguien que creía conocer desde el principio Sayori termina y aplaudimos ¡Lo hice! Buen trabajo, Sayori Incluso a Ando le gustó Supongo que es una buena señal ¿Qué significa eso? Salió muy bien, Sayori La atmósfera del poema te quedó muy bien Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien con ese tipo de entrega Realmente no entiendo En otras palabras, he visto poemas tuyos donde este tipo de entrega suave no funcionaría tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos dependiendo de lo que estés leyendo Ah, ya sé lo que quieres decir Esto es, bueno, he estado practicando de este tipo de cosas ¿Es embarazoso hacerlo frente de todos? Jeje, entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te desafíe un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? Vale, ahora, ¿quién sigue? Natsuki No me hagan ir antes de Ando No es como si pudiera compararme con ustedes de todas formas Podría dejar que Ando bajó un poco más los estándares de todos antes de tener que hacerlo Natsuki, está bien, está bien, me gustaría terminar con esto Pero no es como si tuviera mucha selección que leer Tendré que ir con lo que escribí hoy Me levanto y paso frente al podio Todas tienen sus ojos puestos en mí y me hacen sentir terriblemente incómodo Recito mi poema Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura, es difícil ponerme energía A pesar de eso, una vez que termino, recibo aplausos Lo siento, no sé tan bueno como todas las demás Lo que no sé es por qué rayos este... Este es uno no se llama Doki 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 Club de... de poem... de poesía Porque básicamente es... hacen pura poesía No hacen nada más que tenga algo que ver con la literatura, todo es poesía No te preocupes tanto por eso Creo que se trata menos de tus habilidades y más de tu falta de confianza en tu escritura ¿No eso es algo que mejorará con el tiempo? Sí, tal vez Muy bien, entonces Eso simplemente te deja a ti, Dazuki Sí, sí Ya voy Dazuki sale arregañando desde su asiento Ah, no, dijo Sí, sí, ya voy Dazuki sale arregañando desde su asiento y se dirija al podio El poema se llama... se llama... ¿Por qué todos me miran? Porque estás presentando... De todas formas, el poema se llama Asalto Dazuki respira Una vez que comienza a recitar el poema, su actitud agria desaparece un poco Mientras ella todavía está un poco desinteresada, su poema tiene un ritmo y una rima Es el estilo de marca registrada de Dazuki y funciona sorprendentemente bien cuando se lee en voz alta Los palabras se sienten como si repotaran hacia arriba y hacia abajo, como dando vida al poema Asuki termina y todos aplauden Creo que esto va a quedar mucho más largo de lo que creíe Y se resopla hasta su asiento... No fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir Se da mejor que no me hagas volver a hacer eso Ah, bueno... Por lo menos se sienten lo suficientemente preparada para recitar un poema frente a otras personas Quiero decir, hacerlo delante de otras personas será mucho más fácil Puedo poner la cara que quieran por a otras personas Pero cuando son mis amigos, es simplemente vergonzoso Eso es una sorpresa, Asuki Creí que sería al revés para mí Creo que es al revés para mí Bueno, así es como es entonces Bueno, supongo que en ese caso No tendrás mucho de qué preocuparte para el festival Dicho esto, quiero agradecerles a todos por haberlo intentado Podría ser difícil, pero espero que todos ustedes tengan una idea de cómo es ahora Asegúrense de elegir un poema y practicar lo suficiente antes del festival, ¿de acuerdo? Me haré planfle todos así que avísenme de antemano lo que van a recitar Dios... Probablemente debería encontrar algún otro poema para recitar en su lugar Eso también está bien No tiene que ser tuyo Ya estoy tratamente desaprendida de que estoy poniendo todo ese esfuerzo para el club Me hace muy feliz Ah sí, no hay problema Bien todo el mundo, creo que es todo por hoy Sé que se acerca el festival, pero intentamos escribir poemas para mañana también Ha estado funcionando muy bien hasta ahora, así que me gustaría continuar con eso En cuanto al festival, terminaremos de planificar mañana y tendremos el fin de semana para prepararnos La luna se hace el gran día No puedo esperar Puedo hacerlo, puedo hacerlo Muy bien Me paro, no hay forma de que pueda encontrar el mismo entusiasmo que Sayori y Mónica Pero haré todo lo posible para superarlo Si es por el bien del club He impresionado a Mónica Oye, parale con la Mónica, ¿eh? Entonces tendré que hacer mi mejor esfuerzo ¿Listo para irnos, Sayori? Sí Mira, estos dos siempre yendo a casa juntos Es adorable, ¿no? Ejeje Vivas chicas No hagan un gran arbolito con esto Aunque debe ser un poco agradable Bueno Ah... ¿Cómo se supone que debemos responder a esto? Está bien, Anton, no tienes que decirlo Como sea, vámonos Camino a casa con Sayori una vez más Aunque solo lo han pasado unos días, muchas cosas ya han cambiado Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de normal en camino a casa Ah... Sayori Ah, perdón, estabas distraída No te preocupes Estaba pensando en algo Me gusta como llegamos a... Quiero decir, Sayori pierde el tiempo con sus palabras Entonces digamos que un día, Mónica te pide caminar con ella Madre mía, esto jamás lo había visto en mi vida Esto jamás lo había visto en mi puñetera vida Que me pregunte por la Mónica Nunca lo habéis visto en mi vida, pero para nada, jamás Jamás, jamás de los jamás Normalmente te pregunta por Nazuki o por... O por Yuri, pero esta vez fue por Mónica Qué raro nombre ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me estás poniendo en una situación incómoda Ehm... Bueno... Aún caminaría con Naz, Sayori Sayori, ¿realmente crees que te abandonaría por Mónica? Ehm... Pero... Ella es la mejor de las cuatro Dios, ya la veo en el club todos los días Además parece que siempre te gusta ir a casa juntos No lo arruinaría por ti Eres un tontito, Anto Piensas demasiado a mí a veces Mónica lo merecía si ella lo quisiera Sayori, ya me he decidido Realmente no puedo entenderte a veces Lo siento... Además, ¿qué sentido tiene especular con algo que nunca va a suceder? Hmm... La conversación se apaga Es algo raro que Sayori se preocupe tanto por eso Pero quiero respetarla y mantenerla feliz también Por otra parte el festival está solo unos días de distancia ¿Quién sabe lo que sucederá en ese momento?